Música 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 Con la testa con el cuore y el corazón del festón Ocho a aquello que para un paso, si sos hay revolución Estrasme en el correo, no controllo la tensión Ese tú te ves, que poco te se atochi Basta que si o no, que poco te te amocchi Fumo en los ojos para cantar los ojos Me sviluppo en aquellos grosos, siempre más a pocas Poca, 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 broca Poca, 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 poca gnocca Poca, 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 gnocca Poca, 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 poca gnocca Po, 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 poca broca To, 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 tocca, 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 tocca Intercontenta que el giro van a fare como que Si obtiene aquí un año de suigado se me Puedo dime que es el bono y después dime que es el bello Mami sabo que será no la votar se me So, ten a roto el cuore que se sento i campanei No voy a dar un salmé finché resto se sabe Te me piensas tanto, te me mangio tutti i skate Ma provi a indovinare dove metta gli asti dei Poca, 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 broca Poca, 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 poca gnocca Poca, poca, broca, poca, 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 toca, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!